Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una de nuestras películas favoritas de los maravillosos años 80. Hoy hablaremos de... Robocop. Dentro vídeo. Estamos en Detroit, donde Murphy llega a su nueva comisaría tras un traslado ordenado por la OCP. Aunque sus nuevos compañeros quieren ir a la huelga por la oleada de asesinatos de policías. Podemos ver que junto a Murphy hay un par de compañeros, pero al cambio de plano ha desaparecido uno de ellos. ¿Estará haciendo huelga? Yo qué sé. En la comisaría hay un pequeño altercado que se resuelve rápidamente. Luis será la nueva compañera de Murphy. En la pelea vimos que una agencia agarraba al desgarramantas con su mano derecha, pero al cambio de plano lo hace con ambas manos. En fin, que se van a patrullar la ciudad. Mientras tanto en la OCP quieren comenzar la construcción de Ciudad Delta, pero antes tienen que resolver un gran problema. El crimen. Dick Jones es vicepresidente de la OCP y presenta un nuevo modelo de policía. El ED-209, aunque por algún motivo en España se le llamó ERP-209. Imaginamos que las siglas corresponden a EL ROBOT POLICÍA. En fin, que le dan un arma al señor Kini para que amenace al robot en plan demostración. Pero el 209 no se da cuenta de que el pellizca bombillas ha soltado el arma y le acribilla. Aunque tarde consiguen detener al 209, y el presidente está preocupado por este fracaso y el coste que les supondrá. Pero Morton tiene un plan alternativo, el proyecto Robocop, el cual podrá poner en marcha en tan solo 90 días. Mientras, Luis observa a Murphy jugando con su pistola, al igual que un personaje de la serie de televisión TJ Láser. Y ya que estamos, vemos a un extra mirando a cámara. La pareja atiende a una llamada de la central y se disponen a perseguir a una furgoneta en la que viajan Clarence Bodiker y sus secuaces. Con lo que comienza un breve tiroteo que termina con uno de los ladrones sobre el coche de policía. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Un momento amigos, porque antes de la música de Tetris tengo un anuncio muy importante que haceros. Ya que el vídeo de hoy está patrocinado por Altaya, para que hablemos de la nueva colección con la que podrás conseguir una preciosa figura de Robocop que es réplica de la de la película de 1987. Si amigos, si pincháis en el link de la descripción, podréis suscribiros a la colección para conseguir vuestra maqueta de Robocop. De 60 centímetros de altura y con elementos míticos como la cartuchera de la pierna y además es capaz de reproducir varias frases. Por supuesto es un producto oficial aprobado bajo la licencia de Metro Goldwin-Mayer. Como podéis ver es un modelo articulado con materiales de muy alta calidad y que además es muy fácil de montar. Solo necesitaremos un destornillador que viene incluido en la colección. Además, si te suscribes antes del 20 de noviembre recibirás como regalo una mochila exclusiva de la colección. Si la queréis, solo tendréis que pinchar el link que encontraréis en la descripción y poner el código, atentos que es muy difícil, el código Robocop. No sé si seréis capaces de recordarlo. Bueno, yo como me he suscrito, pues aquí tengo el casco y una pezuña de Robocop. Y tú no la tienes porque no te has suscrito, pero bueno, puedes hacerlo ahora mismo. Y eso ha sido todo, ¡sigamos con el vídeo! ¡Eso es! Vemos que los disparos destrozaron varios focos y también el parabrisas del coche de policía. Aunque luego, ¡se arregló todo mágicamente! ¡Realismo! Los agentes de policía encuentran la furgoneta en una fábrica de acero. ¡Un momento! Vemos que el parabrisas tiene un gran agujero en el centro, pero antes vimos que cuando cayó el ladrón encima, el parabrisas se había despegado del todo. A pesar de que los refuerzos tardaran en llegar, deciden entrar en la fábrica. Y como si de una película de The Rock se tratase, deciden separarse. Y claro, ¡sale mal! Murphy detiene a un calvo malvado llamado Emil. Vivo o muerto, tú vendrás conmigo. Pero el resto de la banda le sorprende. Clarence quiere jugar con él y le deja manco. Podemos ver que la iluminación cambia, aunque tiene pinta de que es un problema de letalonaje durante la edición. En fin, que le acribillan y Clarence le da el tiro de gracia. Menudo primer día en el nuevo distrito, ¿eh? Luis encuentra a su compañero, que aún sigue vivo, y lo trasladan al hospital. Pero no consiguen reanimarlo, y vemos que se aleja de la vida, al igual que de su familia. ¡Simpolismo! Pasado un tiempo, despierta en una especie de laboratorio, en el que Morton y otras personas random celebran su regreso, y lo trasladan a una celda de su última comisaría. También descubrimos que la OCP tiene un localizador para saber dónde se encuentra. ¡Pero vamos a ver! ¡Que han pintado la pantalla del localizador, y el punto es un LED en un agujero! ¡No hombre, no! ¡No hagáis un plano detalle, que así se nota que es falso! ¡No! Además nos muestran que Robocop se alimenta de una especie de papilla. Tras calibrar su puntería y hacer otras pruebas, Morton le pregunta por sus directrices. ¿Servir al público? ¿Proteger al inocente? ¿Defender la ley? Aunque hay una cuarta directiva, que es secreta. Durante el entrenamiento de tiro, Robocop llama la atención del resto de sus compañeros, sobre todo de Luis, al ver cómo juega y enfunda el arma. En fin, que Robocop se pone a patrullar mientras oímos la épica banda sonora de Basil Poledouris. Un atracador asalta a una tienda, pero la dueña pulsa el botón de alarma, y en tan solo unos segundos se presenta a Robocop. ¿Cómo llegó tan rápido? Es un misterio. Muy misterioso. Total, que se ocupa del atracador y se va. Pero vamos a ver, llévatelo o algo, ¿no? ¿O lo vas a dejar dentro de la nevera? En esta escena podemos ver claramente que las latas de cerveza se multiplican. Además, los disparos del mugroso dejan marcas en el blindaje de Robocop, pero luego vemos que las marcas desaparecen. Robocop sigue su lucha contra el crimen, salvando a chicas en problemas y cortando piríndolos. Un exconsejal tiene varios rehenes en el ayuntamiento y amenaza al alcalde. Gracias a una visión térmica similar a la de Predator, hace volar a secuestrador. Robocop empieza a hacerse famoso y sale en televisión. No os metáis en líos. ¡Consejo random! Morton ha sido ascendido a vicepresidente y se viene arriba hasta en la televisión. Incluso critica a Dick Jones mientras estruja el botijo, lo cual provoca que le amenacen. Robocop comienza a soñar y tras ello se marcha de la comisaría, aunque antes se topa con Luis, la cual sabe que él es Murphy. Pero Robocop se va. Durante la noche, Emil asalta a una gasolinera y Robocop llega para detenerlo. Pero el ladrón le reconoce. Ojo a la manguera de gasolina, ya que vemos el parche que usaron para disimular el disparo. Robocop entra en shock, lo cual aprovecha a Emil para hacer estallar la gasolinera. Pero a pesar de todo, no escapa de nuestro amigo robótico. De vuelta a la comisaría, en la sala de servidores, Robocop busca información sobre el detenido y sus cómplices habituales, los cuales son sospechosos de la muerte de Murphy. Así que, una vez que encuentra su antigua dirección, va a la casa, que está vacía y en venta. Allí comienza a tener más recuerdos sobre su pasado. Robocop entra en una discoteca buscando a Leon, al cual arresta, y donde vemos un extraño cameo de Paul Verhoeven, el director de la película. Mientras tanto, Morton recibe la visita de Clarence, el cual dispara al vicepresidente, para el que además tiene un mensaje de... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa, canal random! En realidad, el mensaje es de Dick Jones, el cual está asociado con Bodycare. Total, que more Morton. Mientras Clarence hacía negocios en un laboratorio de drogaína, llega Robocop, el cual suponemos que sabía de dicho encuentro tras interrogar a Leon. En fin, que comienza un tiroteo, y el policía los va eliminando a todos con mucho estilo. Al intentar arrestar a Bodycare, este confiesa que detrás de todo está Dick Jones, y Robocop graba la confesión, con lo que lo lleva hasta la comisaría. Dick Jones ve en el localizador que Robocop va hacia el edificio de la OCP donde está él. Y sí, ahora vemos que el localizador es distinto al que vimos antes, y que en esta ocasión lo que hay en la pantalla se mueve y no está pintado. Robocop intenta arrestar a Dick Jones, pero la cuarta directriz se lo impide, ya que resulta que no puede tomar medidas contra ningún miembro de la OCP, con lo que Jones activa al ED-209 que ataca a un indefenso Robocop. Robocop consigue esquivar varios cohetes gracias a la mala puntería del robot, el cual intenta perseguirle por las escaleras, pero se cae por ellas siendo incapaz de levantarse. En el parking del edificio le esperan la policía y las fuerzas de seguridad de la OCP. El que estén ahí tras una llamada de hace menos de un minuto me resulta cuanto menos exagerado. Los soldados acribillan a Robocop, el cual logra escapar bajando varias plantas, y por el poder del guión se encuentra con Luis que le ayuda a huir. Al día siguiente en televisión se habla sobre la huelga de la policía, y de un accidente con un arma láser que casualmente mató a dos expresidentes. La policía ha soltado a Clarence, el cual visita a su amigo Dick Jones, que le da la orden de buscar y matar a Robocop, ya que sabe que el policía grabó la confesión en la que Clarence admitía que trabajaba para él. Robocop se ha ocultado en la fábrica de acero. Allí, Luis le lleva su arma, potitos y la herramienta que le pidió con la que Robocop se quita el yelmo, y al día siguiente su compañera le ayuda a calibrar su puntería. Clarence y sus esbirros llegan a la fábrica siguiendo el rastro del localizador. Además, llevan armas capaces de destrozar el blindaje de Robocop. En fin, que comienza el tiroteo y Murphy elimina a Joe. Fijaos, el primer disparo le dio en el pecho, pero al recibir el segundo, vemos que la herida del primer impacto ha desaparecido. Emil intenta atropellar a Robocop, pero se estrella con un depósito de residuos tóxicos que deforman parte de su cuerpo, aunque accidentalmente Clarence acaba con su agonía. Bodiker dispara a Luis, pero antes de que pueda rematarla le interrumpe Robocop, y Leon deja caer varias vigas de acero sobre el policía. Evidentemente sustituyeron a Robocop por un muñeco. Hombre, no me van a dejar ahí al actor, no me jodas. Además, podemos ver uno de los cables que lo sujetan. Luis se carga a Leon. Así que Clarence se cabrea e intenta matar a Robocop. Pero el policía reacciona y se lo carga. Y aquí podemos ver lo que parece una persona del equipo técnico en el rodaje. ¿Qué demonios hacía ahí? Ni idea. Es su cultura y hay que respetarla. Robocop vuelve a la OCP, donde se encuentra un ED-209 al que elimina con un par de disparos. Luego entra en la sala de reuniones, y allí reproduce la grabación donde Jones admite el asesinato de Morton. Así que en un intento desesperado por salvarse, toma al presidente como rehén, pero este le despide. Con lo que ya no se le aplicaría la directiva número 4 y Robocop le acribilla. Sí, se ve claramente que es un muñeco con los brazos muy largos. Todos lo hemos visto. Buen trabajo, hijo. ¿Cómo te llamas? Murphy. Y así termina Robocop, una película de acción perfecta, tras la cual vinieron varias secuelas e incluso un par de series. Pero si queréis que continuemos con la saga necesitaremos... ¡10.000 likes! Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.